Una de las fallas sistémicas de la siempre incipiente democracia ecuatoriana es la denominada pugna de poderes entre el presidente de la república y el congreso, asamblea o parlamento. De la década de la inestabilidad y el golpismo de 1997 al 2007 cuando el presidente era rehen del congreso, hemos pasado a una etapa de estabilidad. Es nuestro invitado el doctor Luis Berdesotto, sociólogo, consultor internacional, analista político. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, mil gracias. A ver doctor Berdesotto, lo que manda el pueblo a través de la constitución es un equilibrio de poderes entre las funciones del Estado. Hemos pasado de la subordinación de la presidencia al congreso o hemos pasado de la subordinación contraria o tenemos el equilibrio que ordena la constitución. ¿Cuál es su criterio? Ciertamente a lo largo de la democracia hemos tenido muchas dificultades en que cada una de las partes, me refiero al Ejecutivo o al Legislativo, encuentren con precisión sus roles y responsabilidades dentro del sistema político. Ciertamente el Ejecutivo, en el caso de la democracia ecuatoriana, ha ido acumulando más poder, encontramos un creciente presidencialismo exacerbado, una exacerbación de las funciones presidenciales y la acumulación de atribuciones, mientras que en el Congreso hemos encontrado también dificultad para localizar su rol en el sistema político, que básicamente debe ser recoger las aspiraciones ciudadanas de la sociedad civil, expresarlas dentro de la sociedad política, convertir los elementos de esta demanda social en un aparato jurídico que permite el desarrollo de la política pública por parte del Ejecutivo, que es quien debe aplicarla. Esta dificultad de encontrar roles y responsabilidades claras en el Ejecutivo y en el Legislativo ha llevado a una creciente pugna que se manifiesta en hechos cotidianos y permanentes. Ahora bien, en la cotidianidad política el Ejecutivo siempre acumula mucho poder del lado de los partidos políticos, pues allí se cristaliza la representación de múltiples legisladores que acumulan un poder que de algún modo tiende a hacer contrapeso interno a los partidos y externo a ellos al Ejecutivo. En este sentido, el Ejecutivo tiende siempre a entrar en una pugna por esta acumulación en relativa de poder. En este caso será, yo creo que, menor el tema de la gobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo, por la obvia razón de la abrumadora presencia gubernamental y del partido gubernamental en el Legislativo. En este caso, la gobernabilidad parlamentaria será menor. Tal vez el problema que más bien aparezca es el de una enorme expresión, una fortísima expresión del carácter del partido de gobierno. El partido de gobierno es una confederación de grupos políticos de diversa extracción, de diversa origen territorial, de diversa, incluso ideología política, que va a llevar... Hay una cosa interesante con lo que usted está diciendo. Por ejemplo, se dice siempre que la Constitución es hiperpresidencialista, incluso lo han dicho algunos de Alianza País. Pero el problema es lo que dice la Constitución o de que se están creando poderes fácticos que no establece la Constitución, como por ejemplo el partido de gobierno que les establece un juramento de lealtad a ellos, a la Directiva Nacional, que no es elegida por el pueblo en vez de que sea el pueblo al que los eligió. O sea, eso no es un régimen presidencial que está consagrado en la Constitución. Igual una serie de facultades que se asumen desde la presidencia respecto a las otras funciones del Estado. O sea, el problema es de la Constitución o de que no se cumple la Constitución. Bueno, yo creo que los problemas constitucionales no deben ser tratados desde la óptica de la política a corto plazo ni desde la capacidad de aplicación de cierta legislación. Ciertamente los ejemplos que usted mencionó son aplicaciones con un criterio muy elástico, quizás autoritario de la ley, quizás autoritario de las facultades que dan diversos cuerpos normativos. El problema constitucional no hay que mirarlo desde ese lado. La Constitución no es responsable de esas minucias de la administración del poder. Ciertamente lo que debemos encontrar es cuando un aparato jurídico es aplicado con buena voluntad, cuando un aparato jurídico es aplicado dentro de un contexto y un sentido democrático. Así debería comprenderse las relaciones de ejecutivo-legislativo. Ciertamente este intento de control del legislativo por parte del ejecutivo es un intento veterado de todos los aparatos y los sistemas políticos, ciertamente al acumularse poderes legislativos. Claro, ese es un tema permanente, pero justamente por eso estamos en una situación concreta. Entonces, ¿qué tenemos? Que en 33 años de democracia es la primera vez que el partido de gobierno obtiene no solo mayoría absoluta, sino mayoría calificada de dos tercios. Y ahí también fue decisivo justamente el poder del veto presidencial, que estableció el método de Hohm, que en la práctica le dio a Alianza País el 73.28% de los escaños provinciales con solo el 50.46% de los votos. Entonces, ¿es esto compatible con la garantía constitucional de la representación de las minorías y la igualdad del voto en el método de Hohm? Esos son los problemas prácticos, el uso también de esos recursos del Estado. Claro, el tema no es solamente el uso del método de Hohm. El método de Hohm en sí mismo lo que hace es estimular una forma mayoría. El caso ecuatoriano, tal vez es un caso paradigmático en el mundo de acumulación de factores en que intencionalmente se los utilizó para provocar esta mayoría parlamentaria. ¿Cuáles son estos factores? Fueron la utilización de circunscripciones pequeñas. Cuando una circunscripción es pequeña, no existe posibilidad de un método proporcional. O sea, los distritos de Guayas y Pichincha, por ejemplo. Y maravilloso. Esos tres de esos distritos y generalmente los distritos pequeños en provincias pequeñas de hasta cinco legisladores elegidos no existe en la práctica un funcionamiento de ningún método proporcional. En este caso se utilizó, se convirtió Ecuador ya no en 23 provincias sino en casi 30 provincias por esta división de los distritos provinciales. Pero además hay que tomar en cuenta que cuando se aplica en contextos en los que la división de fuerzas políticas es de múltiple heterogeneidad o múltiple división por parte de la oposición y de un partido mayoritario produce también un efecto que se suma al anterior. Si a este se suma el mismo método de Hunt, no es verdad, genera la situación que hemos vivido en Ecuador, que es una situación de extrema distorsión en la traducción de votos en escaños. Esta traducción de votos en escaños tan distorsionada baja la calidad de la democracia. En el caso ecuatoriano, la aplicación del método de Hunt, de circunscripciones pequeñas en situaciones de alta polarización, genera una muy baja calidad democrática. No es un procedimiento ademocrático, es un procedimiento de muy baja calidad democrática que finalmente va a devenir evidentemente en formas de interpelación ciudadana a los resultados que produzca ese congreso. Ese congreso con una abrumadora que no traduce la real posición de consenso y aceptación de la ciudadanía. Ahora, otro elemento que jugó un papel determinante es la reelección presidencial inmediata, que no había existido antes en el Ecuador, pues solo una vez con García Moreno, incluso cuando se iba a posicionar, lo mataron. Esa es la realidad histórica. Estamos ahora en un periodo de estabilidad realmente ejemplar. ¿Es esta reelección un factor de estabilidad o también puede convertirse o se estaría convirtiendo en un factor de distorsión de la alternabilidad y el pluralismo característicos del régimen democrático? Hay dos factores en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? El uno es el de que Ecuador no tuvo nunca la institución de la reelección inmediata. Fue una concesión graciosa de la constitución de Montecristi eliminar esto que ya era un acuerdo institucional de los ecuatorianos, el que no haya reelección inmediata presidencial. ¿Por qué? Porque básicamente Ecuador, al igual que otros países del mundo, generan formas de cultura política, generan formas de procedimientos políticos y estos acomodos institucionales permiten el que se pueda trabajar de mejor modo estas formas de cultura política. De algún modo Ecuador afectado por un caudillismo velasquista histórico con una tendencia a que grandes conglomerados de masas se expresen de modo sentimental, personalizado alrededor de un liderazgo político, siempre llevaba a que el sistema se precautelara a través de tener una forma de reelección o a través de un periodo o simplemente no haya reelección. Este fue uno de los elementos básicos de la característica democrática. La concesión de Montecristi fue una concesión graciosa, contraria a la historia ecuatoriana. Este es un factor que condiciona fuertemente la construcción de la representación política en el Ecuador. Ahora, pero el caudillismo definitivamente está en el alma del Ecuador, del pueblo ecuatoriano. Los ecuatorianos somos de las quistes. Desde la fundación de la república hasta ahora. Entonces en eso ahora lo que le preocuparía el presidente Correa es romper récords, superar a sus antecesores y en eso es que está. Desde ese punto de vista, ¿cómo se debe fortalecer la institución en la democracia? Incluso considerando que el propio presidente ya ha anunciado que no se va a lanzar una nueva reelección, aunque se cambie la constitución en ese sentido. ¿Qué le permita decir? Bueno, todos los líderes del estilo, sea del populismo nuevo en América Latina o del viejo caudillismo, anuncian que no van a reelegirse hasta cuando la presión de masas los conduce a la necesidad de reelección. Pero la acumulación de factores de poder alrededor de su personalidad, alrededor de su capacidad de cohesión, de la inexistencia de formas de sustento claro en la sociedad, de la expresión sentimental de las masas en torno a su personalidad, hace que finalmente devengan como el único resorte que sostiene la cohesión de sus proyectos políticos. En este sentido, es muy probable que asistamos muy pronto a un inicio de presión desde el mismo Congreso para que se produzca la reelección presidencial. Ahora, ¿qué mecanismos deberían robustecer la capacidad democrática del país? El primero y fundamental yo creo que es que tenemos que estar afrontados a una radical reforma electoral. Ecuador vive hace mucho tiempo uno de los peores sistemas electorales que nace de este bosto fraccionado que impide que haya una cohesión mínima de los diversos segmentos que confluyen tanto en el gobierno como en la oposición. El broto fraccionado conduce a una situación muy paradójica. De un lado, aparece personalizando la decisión electoral de los ecuatorianos, pero por otro lado, permite la manipulación partidaria, o llamémosle de viejo estilo partidocrático, alrededor de cualquier decisión que permita votos en plancha. Esto acumulado con lo que hablábamos antes, es decir, el sistema adonte, el sistema de dispersión política y las circunscripciones pequeñas genera una de las mayores distorsiones democráticas. Evidentemente también tenemos que recuperar nuevas formas de expresión territorial. Ecuador tiene configurado nuevas sociedades regionales que tienen que tener una expresión más libre, menos centralizada, menos sujeta a la localización de obras por parte del Presidente de la República. Estoy hablando de que debe profundizarse la descentralización antes que profundizarse un proceso de recentralización como el que vive ahora en el Ecuador. Tercero, es evidente que se debe limpiar mucho de las funciones presidenciales. Las funciones presidenciales están muy ligadas al aparato y a ser obviamente utilizadas con una aplicación autoritaria de esas instituciones presidenciales y es necesario que eso se pueda limpiar de modo tal que el Ecuador recupere y los diversos segmentos de Ecuador recuperen capacidad y presencia política. También es evidente que se debe fortalecer el sistema de partidos políticos, de cualquier forma de organización política. La política organizada es inherente a la modernidad política y es inherente a la democracia. No se puede pensar en una redemocratización adecuada del país mientras no existan aparatos políticos y organismos políticos y corrientes políticas suficientemente sólidas para la expresión del pluralismo que la sociedad necesita. La democracia en la pluralidad es básicamente tolerancia. Gracias por la democracia incluso según lo consagran instrumentos internacionales también como la Carta Democrática Inglaterra Americana. Doctor Beresotto, muchas gracias por su participación en contacto directo.